nada, eso no hace falta, ¿no? no sé, las otras no hace falta integrarlas bueno, si me dicen que no hace falta, pues eso no hace falta eh, bueno, pues esto no van para allá nada, pues lo hago directamente y se nos declara la guerra pues no declara la guerra ¡ah, mira! pues integrado, acá está muy buena noticia, entonces aunque una cosa, ¿podemos saltarnos entonces el foco? porque ya no... no está, ¿no? es que sería gracioso pero bueno, no está, pues no está bueno, la influencia está ahí todavía pero bueno así, tal, vale bueno, ahí hay alguna que otra cosilla más pero poco a ver, ahora sería a ver si nos puede permitir confesiones los alemanes no sé, es que podría darse ahí una guerra nosotros le preguntamos nosotros le preguntamos y vemos a ver qué pasa a ver a ver a ver anda, mira la república de Italia pues ya va tomando más fuerza vale, las ciudades alemanas han sido cedidas perfecto vale, entonces ya sería a ver a ver, integramos ahí las concesiones tequidna concesión a ver, lo único que veo positivo a ver si ahora podemos agenciarnos Macao y luego ya faltaría las ciudades pero lo de las ciudades nos llevaría a una guerra fijo o sea, por eso habría que tener mucho cuidado esto ahora lo que necesitamos es que por aquí puedan pasar los recursos cómodamente y las tropas y todo o sea, que esto sea hay industrialización a tocar pues la verdad es que ha sido rápido pero intenso la partida yo creo que ahora en esta pequeña sesión voy a voy a agenciarme aquí todo esto como veis o sea, de construir y demás me lo puedo a construir a tope uff este no me lo esperaba vale, pues cuanto hay que mejorar ahí, eh ahí, todo es para allá bueno, es que todavía es falta vamos a iniciar un conflicto fronterizo por Macao vale se la han exionado Georgia no tiene árbol de focos por lo que veo no es una pena pero bueno Azerbaiyán es protectora de alemán ¿eh? y este hombre ahí con con un pasamontañas de la mar de lo más raro que lo lleva madre mía bien portugal ritmo de Macao a ver y ahora esto va a ser complejo pero a la vez de curioso a ver Shangai bueno esto no sé cómo agenciarlo pero bueno ahí le voy a meter pacto de los Andes madre mía Colombia ahí unidos contra contra la la confederación Perú-Bolivia que está on fire ¿eh? y está mejorando relaciones con quién? Togolán integrarte no sé lo que teníamos pero bueno es que nos falta solo destruir eso pero claro yo lo que quiero es hacerlo rápido ¿no? la confesión de Macao lo que me vale es que nos faltaría por reclamar ahí alguna que otra cosilla pero pequeña vamos luego es que me da risa porque aquí por ejemplo me lo reclama para Mongolia ¿no? y a mí me gustaría reclamar la confesión Roslán Reino de Ucrania y ahí está el Reino de Rumanía que ya no tiene árbol de focos así que está en la mierda y ahora Rusia a ver qué va a hacer aquí pero está está curioso como no hay Francia España ahí sigue todavía en guerra civil a ver si voy a tener que enviar yo ahí apoyo y la liamo la caída de Roma en los Estados Papales qué pena lo que me da un poco de rabia es que los Estados Papales teniendo una zonita que tiene muy rica no tenga cosas ahí interesantes estoy diciendo como venga me voy a reclamar ahí media medio mapa ¿no? a ver esto ahora es que viene ahora un poco lo cachón a ver vamos a contar a ver si hay para cinco o para más a ver bueno empecemos ¿vale? uno dos tres cuatro cinco y seis desastos con capital incluido pues esto si lo hacemos rápido puede que sí sea interesante es que no sé no sé si hacerlo de momento a ver quiero industrializar pero me quiero esperar mejor para el próximo episodio yo creo de esa manera sé si hay evento o no pero aún así salvo por eso China está unificada casi al final acabo y como lo veíamos tela aunque bueno faltaría esta zonita de aquí y poner otro eso pero bueno ahora que lo estoy pensando no sé si sería guay reclamar una india unificada bajo mi dominio no no lo sé no sé si sería buen plan príncipe Henry pues antes estaba el que era Jorge el de me refiero de los reyes ¿no? del rey Jorge que bueno en este caso era príncipe Jorge anda y yo aquí dejando que pase el tiempo y sin hacer nada no me lo esperaba eso pensé que si ahí tenía cosas pero bueno es lo que tiene estar no voy a decir distraído pero sí atento a otras cosas vale pues esto ahí estamos ¿cuánto así tenemos 70 70 pues ¿qué hacemos? tanque medio no me interesa del todo prefiero los tanques modernos meternos con cazas tenemos el de nivel 1 ahora mismo creo que podríamos estar del nivel 2 ¿no? porque sería el 30 36 40 creo que era bueno igualmente por empezar me refiero y luego ya vemos bueno esto sería ya por convois qué orden poco bueno aquí así así venga con 1 yo creo que está bien aumentamos todavía más la dependencia y listo aún así estamos mejorando así que yo creo que de recursos puede llegar a un punto que a lo mejor no sea para tanto noruega la unión noruega qué me dices que se la han anexionado qué demonios ha pasado aquí cómo es eso de que se la anexionen no lo entiendo ahí mira Oswald Bosley qué gran hombre qué bueno que al final que ha reclamado Italia o reclama el reino de Piamonte Cerdeña está reclamada pues qué le voy a decir pues la verdad es que el reino de Sardinia me da pena en el canal ya sabéis que hice ya el del Kaiserreich cuando el creo que era eso el norte era no era socialista era bueno o sea toda esta zona que veis así del norte incluyendo la zona creo que de aquí o no me acuerdo cómo era exactamente pues eso era bueno zona italiana no por supuesto democrática o como queráis llamarlo y el sur era socialista pues ahí eché la partida y y fue tela pero jolín es que pedazo cambiazo ha pegado uy ya los alemanes están cayendo al menos jolín interesante pues nada aquí ahora es eso estamos metiendo carreteras por todas partes con el fin último de por un lado los recursos y por el otro pues que aquí llegue bien o sea recursos tal y ahí podamos pues luego poner tropas y lo que no sé lo que no sé es que va a querer Japón ahora ya que ha perdido contra nosotros y bueno también contra ha perdido también contra Filipinas y bueno ahí se va por el reyland pero pero de la con los rusos eh Flander Wallonia ha capitulado y ahora es eso es cuestión más pues de ir poco a poco haciendo este país bueno a nivel de infraestructuras potente ¿no? puede puede quedar gracioso y que y que en esto si nos podamos agenciar algo bueno de todo pero también en ciertos puntos lo veo complicado a ver eso sería 164 con 12 al día y tenemos 135.000 todavía por por mejorar ¿no? esto esto pinta para largo para largo eh bueno industrial company uff industrial es que esto lo veis da para los dos pero esto es más para futuro ¿no? a ver esto no va a ser más rápido esto pero si luego las civiles y el resto lo cual nos va a venir perfecto o sea hemos estado mejorando pero no mejora los recursos no sé ya nos podría poner en algún sitio más no sé qué tal eso si hubiera sido gracioso con bodies no nos sale por ningún lado creo que han quitado este bueno han quitado el de ah no no está aquí ya me estaba rayando diciendo han quitado el de convoys y digo la han reemplazado a esto por los convoys pero no 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 ha sido eso vale pues nada aquí en la Alemania están entrando Rusia está también potente y la república socialista va también viento en popa pues ¿qué le vamos a hacer? esto tiene pinta de que va a acabar mal hombre aunque si la facción alemana cae o sea fijaros todo lo que sería luego lo que no sé es lo de la federación del Danubio si es atacada o algo pues no sé hasta qué punto podrán ir contra nosotros Irlanda también me gusta mucho como nación a ver en el Kaiser me refiero dale Winter Church que luego hay también para elegir sobre Irlanda del Norte al final era status los no no per así no 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 si no as Es el rey, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocerlo, luego al Interkid, Austria interviene. Y esto es para la botarquía. No sé, interesante eso. Lo que me molaría es eso, que se pudiera unificar Irlanda o si reclamara la zona aquí, pudiera hacer la República o el Reino de Eire. Sería graciosísimo, pero lo veo complicado. Y esto... ¡Ah, vale! Pero es como ha entrado en la facción o... No, no, tiene su facción propia. ¡Uff! Lo veo... ¡Chungo! No, lo siguiente, en mi opinión personal. ¡Uff! La que se puede liar, ¿eh? Con todo esto. Y Roma se la agencia a las dos Sicilias, aún teniendo de aliado al Papa. Yo me voy a esperar, simplemente por eso, porque... Ya si capitulan... Y al final desaparece Alemania. Que puede ser... Fijaros... Hostia, ya Wallonie y demás, como ha capitulado, fuera. En lo del Danube, fuera. Esto, fuera. Esto, fuera. Por lo tanto, ya me quito un pando de encima. Y como mucho, como mucho, como mucho, estaría... Australia. ¡Como mucho! Y no sé hasta qué punto le vendría bien atacarme. Ya sería cuestión de irlo mirando. Ay, la verdad, porque antes era Arabia Saudita, pero ahora como ya han acabado con ello, pues ahora es... Arabia. Y es Puppet del Otomano. El Otomano, fuera coñas, tiene una facción potente. Hostia, que... Hostia, dice... De Flanders, Wallonie, afuera. Uepa, que ahí, que no estamos investigando. Jolín, es que... Aún así voy muy bien, eh. Fuera coñas, voy bastante bien. O sea, esto para acá. Esto, ¿ahora qué? Pues esto por aquí. Y por aquí. Nada, se va muy bastante bien. Pero es que... Esta serie me está entreteniendo tanto que se disfruta. Es que se disfruta esta serie. Lo que no sé es qué va a pasar con Austria. Porque, vamos, se ha tenido que unir al bando perdedor en estos momentos. De hecho, sí, ya le están pillando la zona de Lombardía o... No, no, se la están pillando a los otros. Lo que me sorprende es que Venecia... Teniendo la zona ahí, eso... Ah, no, que... Que se ha dividido... Hostia, tú, que... Que... Que guapo. Wallonia expansion. Porque ahora mismo son comunistas. Transición pacífica. Hombre normal. Porque básicamente... Ya es eso. Bueno, pacífica entre comillas. Sino que está ocupado, ¿no? Por Francia. Y claro, pues... Eso ya le ha dado un gobierno... Pacífico. Y bueno, aquí ahora en este caso... Flander... Aquí ahora sería... Pues... El sindicalismo. Pues en este caso... No haz tu democracia y quizás... For the people. Beat the people. Fundación de la República. Y tirar para esto. Porque no les veo formando un gobierno liberal... A menos que tengan un árbol de focos concreto para el sindicalismo. Que sí lo tienen. Vale. Perfecto, entonces, ¿no? Internacional ahí. Qué cosa más rara tienen ahí, ¿no? Pero bueno. Que me ha dado mucha risa verlo, ¿eh? O sea, las cosas como son. Bueno, aún me estoy riendo y todo. Nada, está guapísimo, la verdad. Las cosas como son. Y nada, pues ahí a ver qué pasa, ¿no? Qué pasa al final con esto. Pero nos acabamos de agenciártela. Pues yo lo veo bastante bien. La cosa... Que ya podrían haber entrado en la Guerra Civil Española apoyando a la CNT. Ya eso sí que hubiera sido gracioso. Es que... Es que... Como se ve que al final entre la Commonwealth de América... Se lía, ¿eh? Se lía parda. Nada, nosotros como... Ah, vale. Naciones pequeñitas ahí. Pues nosotros es eso. Mientras estamos... Pues como veis... Haciendo carreteras. Con el fin último de... Bueno, de... De que lleguen bien los recursos. Pero claro, hasta que no mejoremos Beijing... Esto no se va a notar. Pero igualmente ya se va notando. Si os dais cuenta. 45... 33... Bueno, aquí arriba apenas se nota. Pero aquí 50, ¿lo veis? Va bien. Va bien. Aunque me gusta como está ahora lo de... La Esfera King, ¿no? Luego ahora... Seguramente la espantamos. Pero primero quiero... Tranquilizar un poco al país. Porque hemos tenido mucha movida. O sea, los que seguís la serie de cerca lo sabéis. Así que simplemente lo que quiero ahora mismo es... Tranquilizar... Poder reclutar todo posible. O sea, reinforce aquí. Como veis. Y ahora... Infantry Enquipment. Dentro de nada. Los tanques ligeros ya lo tendremos completo. La web rutenia. Un Bladizir primero. Born. Hosen Fallen. Ahí puso a toda la familia. Ahí Hosen Fallen, ¿eh? Madre mía. Este es un rey lituano. Y este... Bueno, este es un rey... No me acuerdo si austríaco o no. No, creo que era alemán. También. No sé si era familia Hosen Fallen. Pero por ahí va. Vale, como esto creo que se lo ha lesionado Alemania. O sea, porque esto creo que es territorio alemán. Bueno. Pues ahora como lo han pillado, pues han liberado a Luxemburgo. Qué bueno. Missouri State ha sido anexionado. Bueno, Missouri. Que es el de por aquí, ¿no? Y ahora me falta en este de aquí. Travancore State. Hay Mahatma Gandhi que está ahí potente, ¿no? Es que se pueden reclamar uno al otro. ¿Y por qué está ahí un estado de shun? No sabía que había ahí alguien. Lo que me ha sorprendido también es que no ha habido revolución en Vietnam. Cuando normalmente suele pasar la revolución indochina, ¿no? Pero bueno, en este caso no ha habido, pues... No ha habido. El Ottoman Empire. Pues eso, ahora los rusos están siendo atacados por todos los lados. Imperial Glory, Non-Common Power... Puf, si es que también están ahí bufados de una manera bestial. Hayan pillado Frankfurt. Lo que mola luego es cuando se dividen. Y que forman hasta el estado pruso y todo. Es increíble, ¿no? Ahí está Australasia. Así que... Eso, realmente. Es que no quiero... Atacar todavía. Me da rabia, pero es eso. Hay que esperar. Hay que ser prudentes. Pues nada, habrá que esperar. Pero me da pena, la verdad. Me da pena. Las cosas como son. Aunque ya que esto se lo podrían dar a Sardinia. Que no ha hecho ninguno de los dos. Porque dice que no ha reclamado a Piamonte. Pero no lo tiene... Bueno, tiene claim. Sería cuestión... Bueno, a ver qué pasa ahora. A ver, saca Colombia y Venezuela. ¿Venezuela para cuándo? Ahí está. Encima, liberales. Mariano Espina. Mariano Espina. Mariano Espina. Y ahí están los liberales de Perú-Bolivia. Que... Anda, mira. También es verdad. Ahí han reclamado un buen trozo de Chile. Que les falta... Les falta esto del Paraguay. Y bueno, y esto a Argentina. Así que a lo mejor se da un conflicto entre ellos dos. Sería interesante. Y... Vale. Esto 1943. Esto ahora tanqueto. Pues el tanqueto medio. Pues nada, señores. Esto creo que lo voy despidiendo ya por aquí. Llevamos ya bastante. En el próximo episodio... Pues veremos si hay suerte y podemos atacar. Si no, pues... Pues nada, ¿no? Habrá que seguir esperando. Pero la verdad es que... Lo bueno es que podríamos reclutar ya tropas. Aunque, bueno, no... A ver lo que faltaría. Si es sobre todo mejora de infantería, ¿no? Ante todo, la mejora de infantería. Y por otro también, pues... Seguir con las carreteras. Que, por cierto, va a mi gusto bastante bien. Y más que podemos mejorar. Lo único que me da pena es que nos sube... Pues... Los recursos. Una pena. Pero bueno, es lo que hay. En fin, señores. Pues como estaba diciendo. Cuidaros. Y nos vemos en un próximo vídeo. Deos bull. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!